Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz jueves por acá, parándome, despertándome. Ayer, ustedes no van a creer que me dormí, o sea, llegamos, me eché un baño de aquí para abajo y me acosté de una vez. Ni usé el teléfono ni nada, me dormí. Peter se quedó viendo tele y yo dormida. Estaba molida porque, se recordarán ustedes, que estuve tomando el chai tea y ya les dije que el black tea tiene cafeína. Estoy tan, tan sensible a la cafeína, chicos. Es increíble lo sensible que estoy. Antes yo me tomaba mi café, ustedes se recuerdan, me tomaba mi café, me iba a entrenar, etc. Y a mí el café no me quitaba el sueño, ni una cafeína me quitaba el sueño. Y me tomé ese té, chicos, y era temprano. Y ayer, ayer, no dormí, o sea, no dormí. Entonces estaba, pues, con un sueño inmenso ayer. Entonces hoy dormí y, bueno, anoche dormí, oh my God, les digo que quedé rendida, rendida, rendida. Que ni sé a qué hora Peter se durmió. Yo sé que se quedó viendo tele, pero yo ni siquiera utilizé mi teléfono. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a dormir. Y descansé y dormí rico. Pero nada, son las ocho y media. Mi cita para sacarme de la sangre es a las nueve y cincuenta. No tenía más temprano. Yo normalmente me gusta hacer walk-ins. Pero esta vez dije, bueno, voy a hacer la cita a ver si me atienden más rápido. Porque a veces cuando tú haces walk-ins, tienes que esperar a que atiendan a todos. Y luego de último te atiendan a ti. Entonces dije, no, mejor hago la cita. Y bueno, no puedo comer. En la mañana, por lo general, si tengo hambre, tengo que comer. Porque lo siento ahí que es una molestia muy fuerte. A las tardes, a veces, si tengo hambre y si no como así en el momento que tengo hambre, no me pega tanto como en la mañana. Pero bueno, tengo que esperar. No hay nada que yo pueda hacer. Vamos para afuera. Miren, algo que me voy a dar cuenta es que Cora tampoco, incluso me está queriendo comer la comida. Pero, ¿saben qué? Me di cuenta que se los comió todito. Me di cuenta que es porque no les gusta como la comida fría. Yo no se los caliento. Normalmente ellos se los comen como sea. Yo no sé por qué ahorita es que están así como un poquito piqui. Pero se los calenté y ahorita se los comió todo, 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 todo. No me gusta calentárselo por lo del microondas y eso y... Pero bueno, si se lo quieren comer así, pues bien. Porque ella me está... Ha estado un poquito como fastidiosa con la comida también. Y miren, esto se ha dado el baño. Está haciendo el número 2 y 8 le está meando encima. Ay, este carajito. Este 8 es una vaina seria de pana. Bueno, ahí viene. Y bueno, miren todas las cajas ahí. Oh my gosh. Pero nada, estoy aquí calentándole comidita a Peter para que se lleve al trabajo el día de hoy. Así que en eso ando, sin poder comer. Voy a arreglarme, a estar arreglada. Me voy a sentar, aunque sea, a editar un poquito porque ya ven que ayer no les subí video. Y bueno, ya ven por qué. Obviamente salió de repente ir a la finca. Entonces, cosas que pasan. Pero nada, feliz día, feliz jueves. Pásenla bonita el día de hoy. Chicos, ya estoy en camino y voy tarde. Bueno, no, voy un minuto tarde. Pero estaba como que, oh my God, no me va a alcanzar el tiempo. Pero nada, se logró. Lo único que no alcancé fue hacerme mis pestañas. Pero no importa, no pasa nada. Pero ya voy a hacerme lo de mi examen de sangre, a ver qué tal, a ver cómo vamos, a ver qué onda, cómo le dicen, qué peo, cómo le decimos. Bueno, todas esas palabras habidas y por haberlas. Porque a veces hay personas que son como un poquito cerradas con el vocabulario de las demás personas. Recuerden, todos somos de países diferentes. Todos tenemos cosas diferentes, palabras totalmente diferentes. Palabras que para ustedes significan algo, pero para nosotros significa otra cosa. O sea, imagínense. Cada país pues tiene su propio lenguaje. O sea, cuando hablo de lenguaje, obviamente el castellano, el español es lo que es. Pero digo yo así que uno le agrega otras cosas, ¿me entiendes? Otros significados, otras palabras son otros significados y así. Pero nada, voy para allá y sí, voy a llegar un minuto tarde, pero ellos normalmente no les importa. Y este que yo voy, voy a ir a otro, chicos, decidir a otro, no al que me queda al lado de la casa. Porque cada vez que yo voy a ese que me queda al lado de mi casa, me duele. Me duele, me duele, de verdad. Entonces yo dije, no, mejor me voy para este otro que yo he venido y cada vez que yo vengo para acá, no me duele. Y no me duele y nunca hay gente de pana, nunca hay gente. Entonces, nada, vamos a ver. Yo creo que justamente le estaba diciendo a Pinterna, bueno, tanto que yo odiaba sacarme la sangre, ahora es como que una costumbre, como que whatever. Todavía sigo odiando la aguja porque obviamente por más que sea te duele, pero como que ya. O sea, ya lo superé porque imagínense, ya, bueno, en octubre no, perdón, estamos en octubre, ya ni sé dónde estamos. Ya otra vez en noviembre me toca hacerme otro examen de sangre, pero ya para el 22. Entonces imagínense. A lo mejor el sábado o ya para el lunes tendría el resultado mi doctora y yo lo puedo revisar en el portal de ahí. Y si yo lo puedo revisar, pues obviamente, y pues yo como ya más o menos sé los levels y normalmente en los exámenes te dicen el rango que tú deberías estar. Entonces ahí vamos a ver. Entonces ahí me comunico con la doctora porque se acuerdan que les dije que yo pues no la voy a ver a ella sino hasta diciembre. Entonces ahí les contaré, ahí les contaré cómo me va, ahí les contaré el resultado. Oh my gosh, yo dije no hay estacionamiento, pero miren, aquí hay uno y que queda justamente al frente del juez. Así que vamos a hacernos este examen. Ya salí acá chicos, pero no se me está pegando esto porque tengo, ¿cómo se llama? Crema. Entonces se me despega a cada rato. Les digo que voy a seguir viniendo para acá, especialmente por esta chica, esta señora que se llama Miriam. Siempre que yo la he tenido y creo que es como ya la tercera vez, o bueno, no mentira, con ella fue, esta es la segunda vez. Anteriormente tuve otro chico también que no me dolió para nada. Entonces les dije, para la próxima vuelvo a venir para acá y les dije que yo siempre voy al que está a la de mi casa y me duele horrible. Chicos, esta me lo metió y yo como que, ya. Creo que no me duele tanto la aguja, me duele más como cuando sale la sangre, pero bueno, ya está listo. Yo me voy a quitar esto porque me lo voy a poner así porque no me está ayudando. Y miren, yo me traes un plátano, esta no estaba así, estaba bien lindo. Pero qué increíble como se madura en el carro por el vapor y todo eso, el calor y la humedad, todo. Pero bueno, vámonos. Lo que voy a hacer ahorita es que chicos, voy a... Quiero pasar a Ross chicos, porque ven que en Ross venden perfumes y más económico. Esto no es por ser tacaña, ni mucho menos. Los perfumes son caros. Como les digo, yo no puedo utilizar perfume porque Peter le da alergia. Entonces gastarme 100, 100 y algo en un perfume no es prioridad para mí ahorita. Pero obviamente sí quiero un perfume nuevo que huela diferente, que me recuerde, como les digo, a ese día, al día de nuestra boda. Porque todos los que tengo ahorita me recuerdan pues Venezuela, todo eso. Así que quiero pasar para ver qué tienen e ir a leerlo en Ulta o irlo a leer en Sephora y comprarlo. Porque normalmente ahí no es tan caro, están como en 30 y algo, por ahí. Entonces quiero pasar y eso es lo que voy a hacer. Y ya de regreso a casa, quiero pasar a un Sherwin Williams. ¿Se acuerdan que les dije que le vamos a pintar la puerta de la casa negro? No de la casa, perdón, de la entrada, no, no, no. Ese se va a quedar con un look de madera espectacular. No puedo esperar a que lo pinten ya. Pero al de la laundry room, porque ahí se va a hacer la puerta, como más que todo nuestra puerta de entrada. Especialmente cuando tengamos el garaje, va a ser más nuestra puerta de entrar, como por detrás. Y ya saben esto del Feng Shui, que si tu puerta está en el lado norte, pues lo puedes pintar. Entonces vino perfecto y lo vamos a pintar. Se va a ver lindo y va a ser algo como que boom, diferente. Y no tanto eso, luego que la pensé yo dije, sería bueno. Porque al principio le íbamos a dejar que lo pintaran de blanco porque esa puerta no está pintada todavía. Y después yo dije, pero si va a ser nuestra puerta de entrada, yo creo que es mejor pintarlo de negro. Porque tanto estar tocándolo y que sea blanco, ay no, y los perritos. Ellos tienen la puerta de acá negra, negra, negra. Y yo lo limpio, yo le paso pintura y lo vuelven a poner negro. Entonces yo dije, no, mejor negro. Y también por ese propósito fue que, porque nos dieron como opciones de cómo queríamos la puerta. Yo quería la puerta así, que fuese más que todo vidrio y no tanto como puerta. Porque había otro, no me acuerdo si Peter quería el otro tipo que era como arriba nada más. Y yo le dije, no, no. Y yo le dije que me gustaba más así y después le dije, y dijo, ah, es verdad. Entonces es mejor que si van a ensuciar, ensucien el vidrio y tú lo limpias que ensucien la pintura. Pero nada, lo vamos a pintar negro. Entonces tengo que pasar a Sherry William porque quiero ver estos colores de negro, famosos en ellos. A ver por cuándo vamos. Wow, chicos, está lloviendo. Les digo que todos los días estaba lloviendo. Pero por suerte ayer no llovió. Ayer que llegaron mi mueble, pues no llovió. Pero bueno, voy para allá al frente. Para Ross. Y se me olvidó que también voy a pasar a BJ's. A comprar leche porque no tenemos leche. Oh my gosh, qué palo de agua. Lo pueden escuchar, ¿no? Pero sí, voy a ver si paso también a BJ's porque pues no tenemos leche. Qué bueno que aquí el clima es así. Aquí llueve y luego escampa, está lloviznando. Pero bueno, vamos a Ross. Llevo muchísimo tiempo sin venir a Ross. Estaba perdida, chicos, porque lo movieron para acá todos los perfumes. Antes estaba ahí como donde está el check-out, donde están las cajas. Déjenme ver si encuentro algo aquí más o menos que me parezca interesante. Y que sea como del look que estoy buscando, ¿saben? Así como medio aesthetic. Miren, este coach. Las de coach huelen rico. 32 dólares, ¿ves? Lo único que yo no sé es que si la abres, qué pasa si no te gusta. Porque obviamente no las puedes oler. Pero miren. Mejor me compro este, miren. Ya que siempre me dicen que me parezco a Mulan. Pero sí, miren, está este. Quiero ver cómo es el packaging. Voy a ir a ponerme a buscar en línea. A ver cómo se ve. Pero sí, tienen un montón de perfumes. Chicos, hay muchos comentarios encontrados. Hay unos que dicen que huele rico. Otros dicen que huele a vieja. Eso es lo único malo que no lo puedes oler. Y el coach no lo venden como tal en Ulta ni nada. Tendría que ir a una tienda coach y yo no tengo unos 0. Estoy viendo este otro por acá. Que creo que es lindo. Es como bien sencillo y ya. ¿Qué es lo que yo busco? Yo no estoy buscando algo así que tenga flores, dibujos. Y según huele a flores, que es lo que me está gustando ahorita. Y a mucha persona le está gustando. No sé si llevármelo. Y está en 30, no está ni nada mal. Voy a seguir buscando. A ver. Oh my gosh, chicos. Miren, ahora tengo este. Que también tiene buenas reseñas. Y este, que también. Oh my gosh. Miren este de G.B. Cole. Dejen ver. Este, bueno, este también tiene buenas reseñas. Lo que pasa. El empaque no está feo. Pero creo que me gusta más este. Porque es como rosadito. El líquido es como rosadito. Así que, dejen ver este. Eh, déjenme ver este. Creo que me voy a llevar estos dos. Ella me dijo que si los podía devolver. Si no me gustaba. Que lo abriera con mucho cuidado. Y los olieran. Y ya. Entonces me voy a llevar estos dos a ver. Cuál me, cuál me llevo. Yo como tal en las tiendas no la puedo oler. Porque creo que aquí en Ross. Lo que venden son perfumes que ya están descontinuados. Entonces no las puedo oler en Sephora. Pero bueno. Antes de irme quiero pasar por el área de decoración. A ver. ¿Qué tienen? Ando aquí viendo. A ver. ¿Qué tienen de nuevo? No tienen muchas cosas lindas. O bueno. Por lo menos. No para mi estilo. Que estoy buscando. Déjenme ver por allá. A ver qué tienen. Bueno chicos. Estoy viendo esto. Dios mío. Si lo tocaran. Qué suavecito está. Y finito también. Lo único malo es que es un king. Y ya por lo menos para el otro cuarto. Yo tengo unas sábanas nuevas. Que nosotros no lo usamos porque nos da calor. Que puedo usar en nuestra recámara también. Pero yo también estoy pensando en utilizar ahora Dupay. Creo que se le llama. Qué suavecito. Que está. Dios mío. Wow. Y te viene. Miren. Con dos como almohadas. Y una almohada decorativa. Que no me gusta mucho. Pero qué rico. Si hubiesen king. Hubiese agarrado uno para nosotros. Para la casa nueva. Oh my God chicos. Miren. Esta es la misma marca. Otra vez. Solamente tienen king. Y bueno. Obviamente necesito. Porque para cuando nos movemos. Quiero todas las sábanas nuevas. Porque ya ven que eso se van poniendo como feas. Entonces. Especialmente blanco. Y nosotros le echamos cloro. No deberíamos echarle cloro. Pero nos gusta echarle cloro. Porque por más que sea uno. Ahí. A veces suda. Se va a ver. Entonces siempre le echamos. Pero. Oh my God. Si tuviesen king. Me enfocaría primero en mi. En nuestro lado. Antes de aquí. Yo le voy a tomar una foto de esta marca. Pero. Chicos. Es súper. Súper buenísima. Están. Demasiada. Demasiada suavecitas. Pero si tuviesen king. De verdad. Me lo hubiese llevado de una vez. Pero. No lo veo. No veo por ningún lado. Oh my God chicos. Lo encontré. Me lo voy a llevar. Estoy pensando ahora. Si llevarme el otro. De queen también. Porque. Obviamente lo necesito. Para la otra recámara. A juro. Oh my God. Yo creo que sí. De paso. Están baratísimos. Porque un set de estos. No son tan baratos. Están súper suaves. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? ¿Qué es este? Ay no. Este no es. Miren. Este es otro. Y el material está todo duro. No, no. Sí. Me lo voy a aprovechar. Me lo voy a llevar. ¿Dónde está? Y ya me acordé. ¿Para qué vine yo a Ross? Se me olvidó que yo vine a Ross. Porque yo quiero comprar un bowl de esos. Que yo tengo en la casa. Uno solo. Porque está quebrado. Y esos bowls. Sí. No los voy a tirar. Esos bowls. Me los voy a quedar. Porque es difícil de encontrar. Ay disculpen ustedes. Esto hace demasiado ruido. Pero sí lo hay. Hay en negro también. Pero las sábanas normalmente me gustan blancas. Porque como les digo. Uno le puede echar a. Pero no deberías echarle cloro. Porque por eso se pone en amarillo. Pero. Saben. Súper suavecitos. Demasiado. Demasiado suave. Esto no es suavecera. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Wow. Ah miren también. También tienen estos. Ah pero estos son como unos pads. Ah no. Es waterproof. Yo necesito de estos también. Normalmente yo compro uno de estos. Para ponerse a la cama. Por si. Más que todo. Si uno suda y todo eso. No se lo absorba el colchón. Entonces siempre compro uno que es como medio waterproof. En la parte de al lado. Es como. Es como ese material que. Que el agua como que no se absorbe. Este dice que es waterproof protection. Y es de la misma marca Mimi. Pero este todavía no lo voy a comprar. Este si lo quiero comprar. Si porque si. Porque esto yo lo puedo comprar en Amazon también. Aunque aquí los precios están increíbles. Estos si chicos. Ya. Me los voy a llevar. Si porque si. Porque les digo. Aquí están otros materiales. Ay disculpen ustedes el sonido ese. Y tú lo tocas. Y se ve. Y no son nada suavecitos. Esto me los voy a llevar. Y bueno. Vamos a ver si encuentro. Como les digo. El bobo ese que compré aquí. Porque yo lo compré aquí. Pero hace. Años. 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 No lo puedo creer. Wow. Los encontré. Yes. Miren. Por lo menos aquí está este otro. Obviamente este no es del tamaño. Pero para mostrarles. Uno lo toca. Y está más como. Más duro. Por alguna razón. Y. No sé por qué. Este. Está mucho más caro. Está en 20 dólares. Y este es apenas un twin. Hmm. I don't know. Pero a mí. Me gustó este. Obviamente no los puedo tocar bien. Pero. Tocando las sábanas. Y esto de afuera. Es como lo de adentro. Wow. Y lo bueno es que te viene con. Cuatro pillowcases. Imagínense. Cuatro. Cuatro pillowcases. Una sábana. Y una de. Una cubre cama. Y una sábana de esas que son finitas. Yes. Ok. Me las voy a llevar. No creo que lo encuentre chicos. Y. En línea. Traté de buscarlo. Y nada. Pero de esos bowls. A juro. Tengo que encontrarlo. Si no. Me llevo solamente cinco nada más. Y ya cuando se terminen de dañar. Los compro en Target. Que en Target tienen otros. Pero no sé si son tan grandes. Pero sí. Yo sé que no lo iba a poder encontrar. Porque es que lo compré ya hace. Hace años. Y están súper buenos. De verdad. Eso me gusta. Porque los utilizo para el ramen. A Peter le gusta para su oatmeal. Pero no. No hay. Miren. Estoy viendo aquí en Amazon. Y no. Los precios están carísimos. Miren. Así que definitivamente. Me lo voy a llevar de acá. Bueno. Llegó la hora de la verdad chicos. Vamos a oler esto. Porque si no. Lo voy a devolver. Pero no de una vez probablemente. Porque quiero hacer otras cosas. Y ya es tarde. Pero. Tengo que guardar el recibo. Por si acaso. Voy a poner acá. Porque obviamente no me voy a quedar con los dos. Vamos a oler este. De Jimmy Cole. A ver qué tal está. Me dijo ella que lo abriera con mucho cuidado. Por cierto ya. Ah. No sé si les comenté. Creo que sí les comenté. No me acuerdo. Le dije a Peter. Miren. Ya lo abrí. Le dije a Peter que. Cuando él esté libre. Tratáramos que fuéramos a que él se mande a arreglar su traje. Porque si nos mudamos. Yo sé que él no va a venir para acá. Y obviamente prefiero mandarlo a arreglar por acá cerca. Por acá en Orlando. Que por allá. Porque por allá. Bueno. No sé. No estoy tan segura de mandar a arreglarlo. Entonces quiero que se lo arreglen. Y el mío también lo voy a mandar a arreglar. ¿Saben? Con esta señora. Y ella se enfoca también en vestidos de novia. Y está cerca de la casa también. Porque ya lo aburrí. Vamos a ver. No lo voy a sacar del plástico. Porque tenerlo después aquí. Va a estar complicado. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Ay. Por lo menos la tapa se ve linda. Ok. Ah. Pero miren. Es miniatura. Pero no está bien. Tampoco es que quiero una cosa grande. Pero me gusta el pote. Miren. Ven. Así. Algo así. Me gusta. Ok. El olor. Déjenme. Me echo un poquito. Es que no lo quiero luego mezclar con el otro. No. No me lo quiero echar aquí. Déjenme ver dónde lo echo. Ok. El olor me recuerda tanto cuando yo trabajaba en el Flor y Amor. Porque yo trabajaba acerca de un Kioquito que venden perfume. No está mal. O sea. A la Carol de antes le hubiese encantado. Yo creo. A ver. Pero me recuerda como a un perfume que yo ya tengo. Que es lo que no amo. Pero no está nada, nada mal. Nada mal. Me recuerda demasiado a mis perfumes de Carolina Herrera. Igualito, igualito. Me recuerda a eso. Pero el potecito. Miren. Qué lindo. Algo así. Busco. Pero. Pero obviamente. Sí. Me recuerda demasiado. Obviamente no quiero algo así. ¿Me entiendes? Porque ya es algo que. Les digo que. Ya yo tengo. Me recuerda igualito al de Carolina Herrera. Está bueno. Porque por alguna razón tengo al de Carolina Herrera. Se los recomiendo. Si lo quieren. Está buenísimo. Pero no. No sé. Yo siento que. Que es más como de. Más fuerte. Como más de noche. Y a mí me gustan las cosas ahorita más como. Más suave. Sí. Me recuerda demasiado a lo de Carolina Herrera. Ok. Vamos a ver este. Traté lo mejor que pude en abrirlo. Pero estaba un poquito difícil. Porque este sí está como bien sellado. Como así a lo largo. En cambio el otro era como un puntito. Vamos a ver. Este. Según este huele como a floral. Este está lindo. Porque es como bien sencillo. Pero el color es como bien. Como que. Boom. Amarillo. Ahí. Ay Dios mío. Yo sé chicos. Que me estoy complicando. Pero así soy yo. Y más que todo. Quiero algo que sea. Bonito así. O sea. Sencillo. Mejor dicho. Y sea como bien clásico. Bien astérico. Bien. Porque ese es el look que yo estoy buscando. ¿Me entiendes? Entonces. Por eso. Bueno. Vamos a ver este. Déjenme. Tengo que buscar algo para echarlo. Ah miren. Aquí tengo otra tarjeta de esta. Vamos a ver. A ver. Ok. Este. No huele mal. Pero también me recuerda a algo chicos. Ay Dios mío. No, no. Este. Este no huele mal. Pero no. No lo amé chicos. No lo amé. Me gustaría ir a lo mejor a otro Ross. A ver si de repente tienen otra cosa. Ay no, no. Este no. O sea. No. No huele mal. Así que. Oh my gosh. Pero no es mi olor. No. Prefiero el otro. Si el otro no tuviese. Porque es que me huele demasiado a Carolina Herrera. Y no es lo que yo quiero. Yo. No sé. También me imagino mi. Como la boda así. Todo. ¿Me entiendes? Así como. Como. Todo más así. Como con un perfume así. Más ligero. Más floral. Más. Qué lástima. Yeah. Definitivamente estos no me gustaron. Y no vi otro así. Había otro de coach. Pero. No chicos. Esto no. No me gustaron para nada. Bueno. Ya en casa chicos. Traje la leche. Voy a almorzar porque van a ser la una. Y quiero comer. Y luego ya pues ponerme a editar. Compré dos de leche. Porque Peter va a estar libre. La próxima semana. De arriba. Entonces va a estar en casa. Y se va a consumir más leche. Porque toma café cada rato. Y bueno. Compré dos. Y aproveché aquí. Porque aquí siempre está mucho más barato. Que en cualquier otro lugar. Y bueno chicos. Miren lo que voy a comer. Sí señores. Lo volví a hacer chicos. Es que les digo. Lo voy a extrañar tanto. Ustedes no se imaginan. Cuánto. Lo voy a extrañar. Así que. Voy a almorzar. Si están comiendo. Muy buen provecho. O sea. Se me hace agua la boca. La saliva. La tengo ahí. Les juro que esta cora. Es una vaina seria. Miren lo que me acaba de hacer. Mis otras. Sandalias. Negras. Miren. Yo me confundí por un momento. Y yo dije. Ay. ¿Será que es la misma? Y yo me puse esta. Pero después me puse a pensar. Y dije. No. Yo no me agarré las otras. No me agarré las que estaban bien. Miren. Me las volvió a comer. Yo no lo puedo creer. Esta carajita. Se lo juro. Por Dios. Santo. Bendito. Y menos mal. Ahora me puse a ver. El otro que tengo. El bueno. Es este. Menos mal. Yo no voté el par del otro. Ahora sí lo voy a votar. Los dos malos. Y tengo que estar pendiente. Porque esta carajita. Se lo juro. Que no entiendo su afán. De comerme. Mis chancletas. Yo sí la veía. Ella bien campante. Ahí sentada al lado mío. No sé por qué. Porque ella no es así. Tan. Tan. De que se siente así. Al lado tuyo. O sea. Sí es. Pero no es. No sé si me explico. Es como que. Sí es cuando está como. No en casa. Pero cuando está en casa. Ya sé lo que dé la gana. Entonces. Yo no es agarrar. Menos mal chicos. Menos mal tengo otro. Porque. Dios mío. Se lo juro. Pero nada. Estoy guardando el video. Tengo que ir chicos. A Walgreens. A buscar mi medicina. Porque ya me llamaron. Y me dijeron. Mira. Te vamos a regresar la medicina. Si no la vienes a buscar hoy. Le dije que. No había podido ir a buscarlo. Y me dijeron que la buscará hoy. Entonces tengo que. Pasar ahorita a buscarlo. Voy a dejar guardando el video. No. Quiero guardar el video. Dejarlo subiendo. Y entonces. Ahí voy para Walgreens. A buscar mi medicina. Y aprovecho. Voy a ir a Ross. Voy a devolver el perfume. Porque no me gustó. Y. Le voy a hacer el favor a Yami. De agarrarle. Uno que. Ella estaba buscando. Porque está descontinuado. Les digo que Ross. Vende perfumes. Que están descontinuados. No necesariamente. Hay unos que no tanto. Hay unos. Que otros no. Pero normalmente. Si son descontinuados. Entonces. Yo. Cuando ella me lo mostró. Yo le dije. Oh my God. Yo los he visto en Ross. Y he visto. Un montón de esos en Ross. Entonces. Y es que. Si le voy a hacer el favor. De. Agarrárselo. No sé si. Pero voy a ir a otro Ross. No voy a ir al que estaba. Voy a ir a otro que está acá. A ver si tienen otro tipo de perfumes. Para llover. Olerlos. Y a ver si pues. Me lo puedo traer. Por cierto. Ya ni les dije. Ya ni siquiera voy a tener luz. En mi estudio. Yo me iba a poner a hacer hoy mi estudio. Pero saben que yo dije. Ya no. Ya van a ser las 4 de la tarde. Mañana. No tengo nada que hacer. En el sentido de querer salir. Y ya me quiero enfocar. En terminar mi estudio. Que son los Alex Shores. Que los tengo que vaciar nada más. Porque no me voy a quedar con nada de ese maquillaje. Porque son maquillajes que están. Muy 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 viejos. Desde hace demasiado tiempo. Imagínense de que comencé YouTube. Imagínense ustedes. Entonces es ya cuestión de tirarlo. Pero pues. Se necesita tiempo. Y ya me puedo enfocar en la cocina. Que por cierto. Cuando ya Peter tenga libre. Vamos a ir a buscar. Para poder arreglar esto que está acá. Pero. Nada. Me enfoco en la cocina. Y listo. Ya todo estaría recogido. Y bueno. Mientras esperamos. Les cuento que. Estuve comunicándome con esta señora. Que les digo que. Para arreglar el vestido. Y para arreglar. El traje de Peter. Y él va a tener libre. Les digo. No la semana que viene. Sino la de arriba. Bueno el viernes. No perdón. La próxima semana. Pero a partir del viernes. Entonces quiero planear. Para que él mande arreglar el suyo. Y la señora le pregunté. Porque. Ya ven que con mi peso. Y con esto y lo otro. Puede variar demasiado. Ya me dice. Bueno yo te recomiendo. Que vengas un mes antes. O dos meses antes. Dependiendo de lo que le tenga. Real al vestido. Que honestamente no es mucho. Pero me gustaría ver. Como arregla ella lo de Peter. A ver que tal. Hi picking up. Entonces nada. Probablemente vamos. No la semana que viene. Sino la de arriba. Y la semana que viene. El martes. Me toca ya hacerme. Mi microblading. Y retouch en. Lo de. El color de mis labios. La señora tiene. Muy buenas reseñas. Creo que 4.9. Listo mi medicamento. Nuevamente. Tiene muy buenas reseñas chicos. Demasiado buenas reseñas. Y. Eso es lo que me encanta. Y como les digo. Ella se enfoca en. Vestidos. De novia. Normalmente. Y queda 7 minutos aquí. Así que. Hablé con ella. Y quiero planear. Lo de nuestra luna de miel. Todavía estoy pensando. Miren. Ahí es donde tomo yo el boba. Vamos a ir a buscarlo. Por fin. Encuentro un estacionamiento cerca. Casi nunca hay. Miren. El lugar es bien lindo. No les puedo grabar mucho. Porque hay música. Y. Creo que ahorita tienen. Nueva bebida. Este es el que yo siempre tomo. Es demasiado rico. Miren. Que delicia. Oh my gosh. Lo bueno es que ahora chicos. Lo están haciendo directamente con boba. Antes le ponían otra cosa. Que no me gustaba. Y yo siempre se lo cambiaba por boba. Pero me cobraban extra. Ahora. Es un solo precio. Porque ya viene con boba. Vamos a hacer el taste test. Ok. Ya lo he probado. Pero si. Lo que les decía. Porque no sé si me escucharon bien. Es que. Antes. Esto venía con un tipo de taro puff. Le llamaban algo así. Viene con crema de taro. Es de uve. Y venía con unas bolitas de taro. Que estaban buenos. Bueno. Pero no me encantaba tanto. Porque me gusta mucho la boba. Yo creo que a mí me gusta tomar esto. Más que todo por las peloticas. Por eso a veces cuando no lo hacen bien. Es como que. Pero vi que ahora lo cambiaron. Porque seguramente. Muchas personas hacían lo que yo hacía. Que era. Pedirlo con boba. En vez de pedirlo con el otro. Te cobraban extra por el boba. A pesar de que lo que tú querías era reemplazarlo. Entonces por eso. Oh my gosh. Este es un lugar japonés. Están las donas japonesas. Y están los corn dogs. Pero este corn dog es. Oh si bien. Japonés y coreano. Porque yo dije. El corn dog es coreano. Yo tengo que venir a probarlo chicos. Antes de irnos. Vamos a venir a probarlo. Sí porque sí. Bueno. Ya estoy haciendo la cena chicos. En el video de hoy. Bueno. Que le subí hoy. Pero obviamente. Súper retrasado. Le estoy haciendo pork shop. Y ustedes saben. Pork shop es mi favorito. Así que lo estoy haciendo ahorita. Lo sazoné. Tengo platanitos por acá. Ya los hice. Pero Peter no ha llegado. Entonces medio los hice. Y luego lo vuelvo a meter en el air fryer. Para que se recaliente otra vez. Y por acá estoy haciendo la pasta salad. Esta que me encanta. Así que eso es lo que vamos a estar cenando. El día de hoy. Es más. Ya estoy que meto el pork shop. Porque ya creo que Peter va a llegar. A ver. Sí. Ya va a llegar. Lo de paso no me gusta meterlo tan rápido. Porque en el air fryer se hace un 2x3. Y como son finitos. Pues no me gusta. Porque luego se enfría rápido. Se mene feo. Prácticamente no me gusta meterlo como que tan rápido. Me salí de bañar chicos. No me lavé el cabello. Porque me la lavé cuando ayer. Lo único malo de que ahora no tengo las extensiones. Es que el cabello sucio se me nota. Pero así. Súper rápido. Y lo único bueno. Aunque no es muy bueno tampoco. Mira ya me están saliendo los pelitos. Es que como ahorita tengo menos pelo. De verdad. Mucho, mucho menos pelo. Es que me puedo agarrar el moñito de así. Y no se me hace feo. No se me salen pelos por todos lados. Eso es lo único. Lo único bueno de esto. Obviamente. Lo digo en chiste. Porque obviamente. Nada como tener bastante cabello. Entonces. No se lo tomen en serio. Pero si es como que. Oh my gosh. Ahora si me lo puedo agarrar. Y se me queda así. Ya pues no vamos a hacer nada. Fuimos a caminar con los perritos. Peter ahorita está en la compu. Haciendo algunas cositas. Pero yo me voy a pasar a despedir a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes. Siempre. Como siempre. No olviden comentar aquí abajito. Darme el like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un beso. Y a donde quieran que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.